Cuanto más se conoce el tomate, más sorprendente resulta. Su característica esencial es que se trata de una planta superviviente, cuyos frutos poseen propiedades tan saludables que los laboratorios tratan de encapsularlas en píldoras. Nacido en algún lugar entre Chile y México, debido a su increíble diversidad genética, que le permitió adaptarse a nuevas condiciones. Según los 300 científicos que en 2012 consiguieron terminar la secuencia del genoma del tomate, este posee 35.000 genes, 7.000 más que el ser humano, consecuencia de mutaciones que triplicaron varias veces su ADM. Esto no quiere decir que sea un ser más complejo que el hombre, sino que como especie goza de muchos recursos para adaptarse al entorno. El tomate, solanum licopersicum, salió de América con los españoles, que lo llevaron a Europa y Asia. La palabra deriva del aztecas y tomatl, fruto con ombligo. Propiedades del tomate El tomate contiene pocas calorías. 100 gramos proporcionan sólo 18, ya que la mayor parte de su peso, un 95%, corresponde a agua. Su sabor agridulce es debido a una pequeña cantidad de azúcares simples y a algunos ácidos orgánicos, como el cítrico y el málico, responsables de que resulte apetitoso y digestivo. En comparación con otras frutas y hortalizas tiene poca fibra, 1,8%, pero las semillas, la pulpa y la piel son suficientes para favorecer el tránsito intestinal. Vitaminas antioxidantes destaca por su contenido en el trío de vitaminas antioxidantes C, E y A, esta última en forma del precursor beta-caroteno. Tomar 200 gramos de tomate cubre el 80% de las necesidades diarias de vitamina C, el 27% de las de vitamina A y el 13% de la vitamina E. Las tres vitaminas previenen la degeneración de los tejidos, el envejecimiento prematuro y colaboran con el sistema inmunitario. Destaca el contenido en vitaminas del grupo B, más alto que el de otras hortalizas, en especial de vitaminas B1, B6 y sobre todo de ácido fólico, 200g cubren el 25% de las necesidades. Estos nutrientes favorecen la obtención de energía de los alimentos y benefician al sistema nervioso. No pocos minerales el tomate posee una buena variedad de minerales. Los más abundantes son el potasio, 300mg barra 100g, el fósforo, 27mg, y el magnesio, 20mg. No es desdeñable el hierro que aporta, 0,5mg barra 100g, por lo que 200 gramos permiten cubrir el 6% de las necesidades diarias en la mujer adulta y el 8% en el hombre. Muy rico en licopeno Una de las grandes virtudes del tomate es su contenido en licopeno, unos 3.000mg barra 100g, el conocido pigmento carotenoide con efectos antioxidantes que le confiere su atractivo color rojo. Beneficios del tomate para la salud Según varios estudios, los individuos que consumen más licopeno adquieren una protección extraordinaria frente a enfermedades cardiovasculares, reducen el riesgo de sufrir diabetes, Alzheimer, ceguera, sordera y otros trastornos asociados al envejecimiento prematuro. Inidicado para los huesos Un estudio realizado en Canadá ha demostrado que el licopeno contribuye al buen estado de los huesos, especialmente en las mujeres después de la menopausia. Efecto anticancer También se le atribuye un importante efecto anticancerígeno en relación con varios órganos, especialmente riñón, próstata, pulmón, intestino, estómago y pulmones. Como antioxidante, el licopeno es más potente que la vitamina E y su efecto se multiplica al estar acompañado de otros carotenos como el fitoeno, la luteína y el betacaroteno. Este último puede transformarse en vitamina A cuando el cuerpo lo necesita para proteger la piel, los ojos o participar en el crecimiento y la regeneración de los huesos o en la formación de tejido embrionario. Estudios recientes han mostrado que los tomates amarillos y anaranjados contienen menos licopeno que los rojos, sin embargo, se halla en forma tetracislicopeno, que es más fácilmente asimilable por el cuerpo. Mejor cocinado que crudo Las mejores fuentes de licopeno son los productos a base de tomate cocinado, porque el licopeno se absorbe con el triple de eficacia después de que el calor haya roto las membranas celulares y haya permitido su salida. Por eso las fuentes más abundante de licopeno son los purés, y sobre todo las salsas o los concentrados, y aún más si se elaboran en casa con tomates maduros de temporada y aceite de oliva, que favorece su absorción. Aliado del corazón las propiedades del licopeno han llevado a científicos de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, a investigar la eficacia de tomar diariamente una píldora de 7 miligramos, equivalente a 2 tomates y medio, en el tratamiento de afecciones cardíacas. El estudio ha demostrado que el compuesto mejora notablemente la flexibilidad de los vasos sanguíneos y en consecuencia previene recaídas en los enfermos. La investigación confirmó los resultados de estudios anteriores, como el de la Universidad del Este, Finlandia, que había seguido la evolución de mil hombres de 46 a 65 años durante 12 años y había hallado que aquellos con niveles más altos de licopeno en la sangre tenían un 60% menos de riesgo de sufrir un infarto. Antiguos recelos en general el tomate resulta digestivo y pocas personas muestran reacciones adversas. Sólo los ejemplares inmaduros puede causar problemas en estómagos sensibles. Pero no siempre se le ha visto con buenos ojos. La planta del tomate pertenece a la familia de la solanacea así como sus parientes la berenjena, la patata o el pimiento contiene en las hojas y frutos pequeñas cantidades de alcaloides tóxicos que tienden a desaparecer con la maduración. Uno de estos alcaloides, la alfatomatina, puede explicar en parte sus propiedades anticancerígenas. Otra precaución llega desde la macrobiótica, la dieta energética desarrollada por el japonés George Osawa. Según esta, el tomate, al ser un alimento extremadamente yin, puede favorecer la aparición de algunas molestias. Sin embargo, en una persona sana, con una dieta equilibrada, el tomate no se asocia a efectos negativos. El tomate en la cocina. En el mundo se han desarrollado más de 20.000 variedades con formas, colores y aromas peculiares. La mayoría son rojas, pero también las hay amarillas, naranjas, rosadas, púrpuras, verdes o incluso multicolores y rayadas. Estom Blumenthal, uno de los chefs más prestigiosos del mundo, y un entusiasta del tomate, impulsó una investigación para conocer cuáles eran las moléculas responsables del gran poder que tiene esta fruta barra hortaliza para aportar sabor. Embajador del Sabor Umam y los científicos descubrieron que el tomate contiene elevadas cantidades de ácido glutámico, un aminoácido, sobre todo en las semillas. Estas moléculas son las que hacen que el tomate, junto con el champiñón, las espinacas o el queso, sea uno de los mejores mensajeros del sabor umami en la cocina mediterránea, como las algas kombu o el tamar y lo son para la cocina oriental. El umami, llamado el quinto sabor, ofrece una experiencia gustativa especial, porque sirve de puente entre otros sabores, y es capaz de sensibilizar al paladar, haciéndolo más receptivo. Esa puede ser otra de las características que hacen que el tomate despierte las papilas gustativas y permita impregnar de sabor cualquier plato. Rey de los fogones se lleva bien con las berenjenas, el ajo, la cebolla, las aceitunas o el apio. Los italianos, que hacen un gran uso del tomate, tienen una receta que combina estos ingredientes en un único plato. Se trata de la caponata, un guiso siciliano que puede tomarse frío o templado, pero siempre alineado con una buena vinagreta, para realzar el sabor del tomate.